¡Muy buenos días compañeros! ¡Soy bienvenido a un nuevo episodio de Mario Mundo 8 de hielo! ¡Maldita sea! Pero por lo menos estamos ya en el castillo A ver si conseguimos hacerlo ya Y dejamos el hielo fuera A ver, vamos a ver Oh, esto se mueve, tío Espérate Vale Fuera, fuera y fuera No, 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 dale Cuidado, dale, bien A ver, aquí y aquí Aquí, aquí, vale Me dio Me ha dado Ya, ya patino ¡Ah! Dios, me he quedado Me he quedado de encima Vale, no pasa nada No pasa nada A ver Uff Claro, es que una vez que empieza a patinar Llevo el perfecto para no patinar mucho Pero una vez que empezamos a patinar A ver, aquí Aquí, aquí Bien Ahora aquí Y aquí Y aquí Vale Aquí, aquí Muy bien Luego aquí Para aquí Perfecto ¡Ah! ¡Qué verdad! Así me va Aquí ¡Pingüi! ¡No! ¡Ah! ¡Te la he liado! ¡Te la he liado! ¡Te la he liado! ¡Pingüedme! ¡Corre! ¡Por ahí! ¡Por aquí! ¡Pasa! ¡Bien! ¡Corre! ¡Ahí! ¡Vale! ¡Salto! ¡Ah! ¡Estaba ya! ¡Ah! Había conseguido llegar Maldita sea Había conseguido llegar A ver Venga Vamos 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 Si es que había llegado ya A ver Venga Vamos a ver Vale Ahí ¡Hostia! Ya la he liado De primero me ha dado Vale De principio ya la hemos liado Porque me ha dado Vale ¡Ah! ¡No! Iba corriendo Por la seta Que estaba ahí Y demasiado Hemos corrido demasiado Vale Venga A ver Con calma Vamos Con calma Venga Ahí Bien Y ahora Ahí Y aquí Cuidado que te da Bien Entramos ahí Entramos aquí Perfecto Entonces ahora Aquí Y aquí Y ahora Aquí Y aquí Con calma Bien Aquí Y aquí Perfecto Está haciendo el tonto Ahí dando vueltas Y al final Me ha dado A ver Aquí Aquí Y aquí A ver Por aquí Por aquí Y aquí Quieto Y aquí No Quieto Que por ahí No es Por aquí Quieto ahí Vale Quieto Estamos ahí Vale Quería saltarle encima Digo Le salto yo encima Antes de que me dé Él Pero no Al final Me ha dado Uf Venga vamos Podemos hacerlo En el último Tío En el último Antes de la puerta Ya Vale Aquí Y aquí Y aquí Perfecto Ahí Ahí Y ahí Venga Abajo en calma Salto Y salto Salto Y salto Aquí Y aquí Ahora aquí Ahora aquí 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 Y aquí Bien Aquí ¡Ah! Pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Maldita sea! Quieto A ver A ver Por arriba Opa Opa Vale Aquí Y aquí ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Y no le he hecho el salto No he conseguido hacerle el salto Vale Venga, venga Céntrate Céntrate Maldita sea Centrémonos Uf A ver Vale Y Fuera Vale Salto Y salto Salto Y salto Vale No puedo matarlo Bien Quiero ahí Aquí Aquí ¿Qué me da? ¿Qué me da? ¡Uf! Vale Vale Y vale He conseguido pasar Tíos He conseguido pasar aquí ¡Ay! Me ha dado ahí al final Venga ya tío Ahí justamente al final Me ha dado Vale Ya está Lo voy a hacer Narices Voy a matar a ese tío Venga Chán Y chán Y chán Vale Y ahora aquí San San Y chán Perfecto Y salto Y salto Y salto Y chán Y ahora aquí Y aquí Y este aquí Y este por aquí Y este por aquí ¡Ah! Me dio Y ahora puedo cogerlo A ver Con calma Podemos hacerlo Puedo hacerlo Bien Aquí Aquí Y aquí Aquí Y aquí Hay que saltarme Encima este Ahí Y ahora tú Quédate aquí Lanza ¡Venga ya! ¿Lanzaba dos? Y siempre lanza uno Si yo he visto que lanzaba uno Maldita sea ¿Cómo me puede matar siempre el mismo? Hay que llegar Grande Vale Y aquí A ver Hay que llegar grande Vale Aquí Y aquí Aquí Y aquí Esto ya me lo sé de memoria ¿Qué es? Es que me lo sé de memoria Vale Aquí Y ahí Ahora aquí Y ahora ahí Aquí Y aquí Vale 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 Y vale Vale Eh, eh, eh Quieto Es por aquí No Me he encornado yo Cuidado Ahí Bien Vale Perfecto Ahora he llegado Bien Ah, no le puedo matar Ahora te caíste Con todo el equipo No Tenía que llevar el otro Que el otro no pintaba Vale A ver A ver A ver Que estoy Ah, me dio Venga ya Yo creí que bajaba Hacia abajo Ah, vale Voy por la Borró una mitad Vale, genial Vamos a hacer un guardado manual Y entramos Vale Uff A ver Vale Vale Aquí 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 Y aquí Y aquí Y aquí Cuidado Aquí Y aquí Bien Aquí había uno Ahí Bien Vale Perfecto Ahí Bien Ahí Bueno Vale Venga No pasa nada Sube, sube, sube Sube, sube Ah Si pasa Me caí Me caí Maldita sea Me caí Me caí Me caí Uh El castillo Tío El castillo Se las trae A ver Aquí 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 Y aquí Y aquí Ah Me distes Maldita sea No esperaba que me diera Vale Vamos Quieto Sube Venga ya Se da demasiado la vuelta Demasiado rápido Demasiado rápido Se da la vuelta Ahí Vamos Quieto 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 Vale Aquí Ahí Ahí Aquí Ahí Bien Subimos No Venga Sube, sube, sube Mierda Ahí Vale Corre, corre, corre Es imposible, tío Si es que no No se movía Es que no se Ese no se movía, tíos No se movía El bloque Y si no se mueve El bloque ¿Cómo quiere que pase yo? O se mueve el bloque O yo no puedo pasar Claro está Eso es así Descarado Ah, me distes ya Patiné He patinado Ahí está Vamos Ahí Vamos Vale Vamos Por aquí Corre Corre Me he quedado muy abajo Me he quedado muy abajo A ver Cálmate Céntrate El castillo, tío De las narices Es que encima Hielo y a tiempo Vale Aquí, aquí, aquí Y aquí No corras Y ahora Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Le maté Bien ¿Dónde estoy? Que ya no me veía Espérate Quiero ir todo lo rápido que puedo Vale Ahí Aquí Aquí, quieto Me dio Maldita sea Con todo Ah Es cuando Es cuando Suelta para el otro lado Es cuando yo tengo que hacerlo Maldita sea Uff Con lo bien que lo había hecho ahora Con lo bien que lo había hecho ahora Maldita sea Venga, vamos Maldita sea Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí 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 Vale, vámonos Me dio La lié ya La lié Ahí La he liado porque Esto aquí Es una pasada Es que no saltaba, tío A ver Esto no puede ser Si no saltas No hay manera de hacerlo No se soltaba De la De la bicha esta De la De la cuerda No me fastidies Uff Si no se suelta De la cuerda No puedo avanzar Venga, vamos A ver Si ya no Ya creo que no Debería quedar mucho Ahí Para llegar Hay que intentar Que no me den Lo máximo posible Y aquí Y aquí Y Dale Bien Ahí Aquí Dale Bien Quieto Ah Maldita sea No se porque se mueven Ahí Aquí Sube Esto ya es imposible Si yo ya había subido arriba, tío Ya había subido ahí arriba Uff Me desespera, eh Me desespera Vale, a ver Vamos Me desespera Aquí Y aquí Y aquí Y ahora Aquí Y aquí Y aquí Y aquí Y ahí Me damos Bien Ahí, vale Bien Vale Ahí Bien Aquí Y aquí Ahora Ah, me dio Vale No pasa nada Aquí Aquí Corre Corre Vamos Llegué Vale Y el pingui Oh, he llegado He llegado Vale, venga Entramos Vale No Fastidies Qué rapidez tiene Oh Ahí Le di Bien Ah, me dio No, le he dado Cuidado Que va a lanzar Ah Dale Bien Por aquí Vale Ya está Tan fácil Ha sido este Con lo que me ha costado llegar No me fastidies Con lo que me ha costado llegar Y ha sido así de fácil No me lo creo Tíos No me lo creo Me ha costado una barbaridad Llegar Hasta él Y ha sido facilísimo cargárselo Qué barbaridad Qué barbaridad Vale, bueno Pues mundo 8 Hecho Y nos vamos ya al mundo 9 Vale, estos son nubes Guardado manual aquí Y ya Salimos del hielo Tío Salí del hielo No me lo creía No creo que haya salido del hielo Uff No puedo matar Vale Ahora A ver Ah, este es el de la nube Eh, quieto ¿Cómo era lo de la nube? No lo recuerdo Vale ¿Cómo era la maldita nube? Ah, ahora es Y ahora Eh, me dio Perdida Y... ¡No! Maldita sea No he hecho bien el salto Vale, la nube Es que no recordaba comerla En la maldita nube Y ya se llama Vale, venga, vamos A ver Lo malo es que ¿Por qué no Con la nieve No puedo matar a este tío? No lo sé por qué Ah, sí, puedo Es que no estaba al lado Vale Ahí Ahí Vale, pero es mejor Llegarse la nube ¡Uff! ¡Mierda! Aquí 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 ¡Cuidado! ¡Ah! Uh, ahí abajo hay algo Fijaros Había... No había aquí zona secreta, ¿verdad? Creo que no A ver, creo que no he visto una zona secreta aquí Era a un nivel normal Así que no debería ser problema Vale, bien Aquí, ahí Aquí, ahí Y ahí Vale A ver Bien Y bien Pan, pan, pan Pan Pero ¿por qué no? Que no he conseguido hacer el salto Bien Maldita sea Ahí Ahí Y ahora ahí Ahí Y ahí No No A ver Salta Bien De hecho Este es el salto que quería hacer Ahí está No se cae No hay nada Eso será por si te caes Ahora Vale Aquí Bien Y aquí Vale Por ahora bien ¡Oh! Ya el podio ya Ahí ¡Hostia! Vale A ver Si hago esto Y ahora esto Vale ¡No! Me maté, tío Me maté Me maté Yo solo me he matado Uff Vale, vale Y estaba yo diciendo del hielo Y estaba yo diciendo del hielo Vale Vale Fuera Y aquí Perfecto Me maté Yo Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí Y ahí ¡Cuidado! Casi me maté Cuidado Ahora Ahí Y aquí Vale Y ahí ¡Ah! Maldita sea He saltado ahí A ver Y ahora como lo hago Me va a matar No voy a poder hacerlo A ver Calmado Ahí Parece que hay que bajar abajo Cojo esa estrella Uff A ver A ver Ahí Y ahí Y no puedo coger esa Quieto Quieto ¡Toma ya! Conseguí venir hasta aquí Maldita sea ¡Wow! ¿Vale? ¡Wow! ¡Vale! ¡Ah! ¡Ah! No he hecho el salto Pero bueno Voy por ahí Voy por ahí Pero no he hecho el salto Maldita sea Vale A ver Guardado manual aquí Y entramos ¡Mmm! He hecho el salto Que tenía que haber hecho No había aquí uno así Yo había uno que venía corriendo Vamos 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 Ahí está ¡Ah! ¡Qué salto más corto hago! ¿Por qué? Es que no sé por qué hago el salto corto Maldita sea A ver Haz un salto largo ahí Venga no me fastidies Haz uno largo A ver Venga Ven por acá Ahí Y ahí Y ahí Y ahí Y ahí Una más Aquí ¡Oh! Sin disparos Sin nada Es que es complicado Es que es complicado Vale Lo suyo es hacerlo Un salto largo Y ya está Creo que sea un salto largo Hola Ahí Y aquí ¡Ah! ¡Ah! Quiero matar a ese tío Quiero cargarme a ese Maldita sea Me lo quiero cargar Voy a tener que regresar a por algo Para disparar Matar o algo Porque si no Aquí va a ser complicado Vale Vale Aquí Y ahora Ahí Bien Y aquí Y ahí Y ahí Y ahí está Vale Y ahí Y ahí Ahora ¡Ah! ¡No! Pero si lo había hecho Maldita sea Si lo había hecho Ya le había dado Ya le había dado Ya se iba a morir Ya no podía hacer nada más conmigo ¡Venga! Le había conseguido dar Le había conseguido dar Maldita sea A ver Vale Ahí Y aquí Ahí Ahí Y ahí Entonces aquí Y aquí Vale Perfecto Y ahí Y ahí Y ahí está Bien Justo lo que quería hacer Y esto Quiero una Ah Yo quería una Y esto Y salto Vale Menos mal que llevabas ahí Y esto Y calle Vale Esto es complicadísimo ¿Eh? Vale Me digo Vale No Ni de coña Ni de coña Tío No paso por ahí Ni de coña Eso es imposible A ver No Me parece un poco Me pasa Cae dos Eso no es posible ¡Ah! Me caí Es imposible ¿Cómo paso por ahí? Cae dos Tíos Es que hay dos Es imposible Vale Me voy a quedar por aquí Siguiente episodio Habré ido Habré ido por algo Disparo o lo que sea Para poder cargarlos Esos bichos Porque si no Esto es complicado Bueno chicos Ya sabéis Dejadme like Comentarios Lo que queráis Suscríbete Si me quedáis Si lo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros En el siguiente episodio ¡HASTA LUEGO! 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 ¡HASTA LUEGO!